Hola, bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes, pues ahora vamos a empezar este otro de los de esta serie que tengo del otoño y vamos a empezar con este arbolito que parece arbolito pero es una plantita, un plantero, está muy precioso, lo compré en Hobby Lobby y me costó 15.99 pero salió acá, me parece que eran 40 o 50% de descuento y me encantó porque parece que es para navidad pero se puede utilizar también para el otoño, al menos yo pienso utilizarlo, me gusta como tiene la nieve hacia arriba encima y se ve muy bonito, muy precioso y muy de así de alcurnia, what? Muy de clase, muy precioso y me gusta así el look que tiene el plantero abajo como un whitewash que se le llama como estilo casa de campo, farmhouse, algo así y pues todo esto va a ser así como ese estilo de farmhouse, esta fue de la Marshalls 9.99 es una calabaza que también es de madera y es así, había unas que tenían como color que le resaltaba así brillosito en color plateado, ya saben que me encanta lo plateado pero en esta ocasión quise que le diera así un look como más farmhouse y se parece mucho a la charolita también, la charolita esa que ya han visto que les enseñé en el otro hall y también aquellas cositas así que si quieren ver esos, vayan a ver los previos halls que tengo y miren esta preciosidad, so cutesy, cutesy, está muy preciosa esta, es una ardillita, una squirrel y me encanta porque está paradita arriba de la calabaza, a mi hijo le gustó esta y cuando la vi se me hizo super cute también y por eso la compré, se está comiendo una nuez ahí, oh my god la ardillita, es una porca cerdamarrona, what? no se crean, es tan super cute la ardillita, me encanta y se puede, es muy versátil porque tiene el color muy neutral, se puede combinar con cualquier color que le pongan para esta temporada y miren nada más esa también, esta me costó $14.99 en la Marshalls, es una calabaza más grande pero se parece a la otra pequeña, a lo mejor es la prima o es la mamá, no sé pero tienen estas, todas estas decoraciones tienen el mismo color pero en diferentes tonos, todos son neutrales y los tonos de un poquito diferente, el color crema y me gusta porque tiene así todo muy bonito de color de madera y luego tiene como blanquito alrededor y pues está super fino y hermoso para un estilo de farmhouse y como les digo, si voy a decorar también con glamour y todo eso pero quiero cambiar unas cositas, ya saben que cambio mi decoración cada, casi cada semana y estos cuadritos que están aquí son de la 99, me costaron $2.99 cada uno y este dice, eres mi rayo de sol, algo así, you are my sunshine y este me encanta porque así le digo siempre a mis hijos y luego este dice, enjoy your day, disfruta tu día este me gusta como si lo quieren poner por ejemplo en una barrita de café o de donde ustedes quieran ponerlo en la cocina tal vez un lugar donde se levanten y vean que hay que disfrutar el día y miren que preciosidad encontré esta calabaza de la TJ Maxx $14.99 es una calabaza que no es redonda sino bien en esta base y esta es de India, de la India y me encantó porque está muy bonita en el color que me gusta rústico farmhouse y los colores que tiene y pues esta también está delgada así que cabe más en los espacios y miren que bonito tiene ahí también el color así plateado, un plateado así como mate, no muy brilloso y pero aquí también le sobresalta, le sobresale un poquito el colorcito también plateado y pues está muy de alcurnia de alcurnia what y los voy a poner no sé dónde pero después les voy a enseñar dónde voy a decorar con todo esto espero que utilice estos antes de que se termine la temporada porque a veces compro cosas de más y no las uso hasta el siguiente año pero espero utilizar todo esto porque como les digo estoy cambiando mis decoraciones muy frecuente y pues espero que les haya gustado este video si les gustó pues suscríbanse si no lo han hecho porque si no no quieren perderse los próximos videos que vienen que también son muy muy bonitos, hermosos que tengo planeados para ustedes con mucha decoración, muchos tips, muchas ideas para estos días maravillosos de los días festivos y recuerden ser saludables, felices y organizados muchas gracias por su apoyo y hasta el próximo video besos y bendiciones suscríbete